Mira, José Antonio, es interesante porque a mí también me han llegado esos mensajes que dicen que, bueno, que lo cobra un condominio. Principalmente el problema está o mayormente se encuentra en el tema de los centros comerciales. ¿Y por qué? Porque tratan de hacer ver como si eso fuese un costo del condominio que pueda ser metido en el condominio. Y si no pagas condominio, no pagas el aseo. Y si no pagas el aseo, no te dan la licencia. Todo es un sistema, todo armonizado para que pagues temas que no necesariamente, digamos, legítimamente se pueden cobrar. Y quiero detenerme un poquito allí para poder entender. Para poder saber si tú tienes que pagar directamente el prestador de servicios, el de recolección de desechos sólidos, basura, o tiene que ser a través de la alcaldía, vamos a hacer un recuento bien interesante. Por ejemplo, eso me lleva a mí a recordar, y todos deberíamos tener, digamos, conciencia de cómo era el tema de la basura y su tratamiento históricamente. Entonces, me viene a la mente, y leí, busqué, por supuesto, para esta reunión, el tema de cómo se hacía antes. Y principalmente Chacao. Cuando te digo Chacao, Chacao y Caracas, ¿no? Chacao, Chacao, en esta época, estamos hablando de 1962, no existía como municipio como lo conocemos hoy en día. Era formada parte de la ciudad de Caracas, a pesar de que estaba en el municipio Miranda, ¿no? Todo eso era Distrito Sucre. Y resulta, y es interesante, sale una gaceta. Es una gaceta del 26 de febrero de 1962, en la cual existían unas normas sanitarias para los proyectos de construcción, reparación y reforma de los edificios en general. Recordemos que los edificios, digamos, más estructurados son de reciente data, ¿no? Y eso fue dictado por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. ¿Qué hacían esas normas? Bueno, que si tenías que poner tantas unidades de baño, tantas piezas, los metros, el estacionamiento, una cosa de verdad exagerada de cómo minuciosamente tenías que ponerlo allí. Y hay unos artículos interesantes, más específicamente del artículo 458 al 462, que eran únicamente relativos a lo que era el sistema de incineración de basura. Escuchemos bien esto. O sea, los edificios, sus propios desechos, los metías en unos incineradores y los quemaban. Y bueno, al aire venía todo eso. Y eso era la práctica usual. Esa era la práctica usual. Luego, y tema interesante, en el año 80 se prohíbe la utilización de estos quemadores. Pero lo más interesante es por qué se prohíbe. Y también lo prohíbe es el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Por una queja y por unas denuncias que hacen los residentes de los Palos Grandes de, mira, toda la contaminación que generaban esos incineradores. Y el hecho es que, bueno, en el año 80 se suspende todo lo que es el uso de incineradores. Luego viene, en el 81 ocurre lo mismo, no solamente en los Palos Grandes, sino también en los Caobos, en Las Palmas, en la Florida, en la Alta Florida, en Sabana Grande y en el bosque. Luego pasamos a que el gobierno del Distrito Federal, antes se llamaba Distrito Federal, hoy Distrito Capital, pero también con todas estas locuras se ha, digamos, perdido la noción de todo esto. Emiten unas normas reguladoras para el bote de escombros y desechos de la construcción. Eso es un decreto de la gobernación del Distrito Federal. Seguimos más allá y también en el 1987 la gobernación del Distrito Federal hace lo mismo, pero para regularizar o, digamos, regular lo que era el bote de basura por la ciudadanía en parques, plazas y lugares públicos. Y playas también, porque recordemos que hoy en día lo que pretenden llamar municipio La Guayra, que es Vargas, formaba parte también del Distrito Federal, no en los mismos términos como están ahorita, pero sí era así. Luego viene un decreto de la gobernación del Distrito Federal en la que se fijan también las normas para el bote de escombros y otros desechos. Entonces ya vamos que estamos en el año 92 y eso más o menos se tiene así. ¿Y quiénes pagaban eso? Bueno, lo tenés que pagar. Eso viene, eso lo asumía, digamos, a través de este ordenamiento. Ya no podías incinerar, sino que tenías que votarlo y estaba el IMAU y esas otras cosas, el Instituto Metropolitano de Aseo Urbano. Y siempre hubo problema. Tanto problema hubo que durante el periodo de la constituyente, año 99, porque recordemos que al final del 99 sale la constitución del 99, uno de las funciones de la Asamblea, en ese momento la Asamblea Constituyente y luego la Asamblea Nacional, decretan, digamos, la emergencia, lo grave que estaba la situación de la basura, ¿no? Eso, por ejemplo, tenemos el caso de que en junio del 2001 hay un acuerdo mediante el cual se declara el problema de la basura como emergencia nacional y debe ser atendido prioritariamente en todo el país. Estamos hablando en todo el país. Pasa el tiempo y llega entonces, recordemos que ya cambia la estructura completa del Estado en cuanto a esas partes. Y bueno, llega en el 2003 y viene una resolución del Ministerio, Ministerio de Producción y Comercio, en la cual pone una pausa a las tarifas que se estaban cobrando. Eso mismo ocurre en el 2004, pero resulta que allí lo que se hace es que se autoriza un aumento del 15% de las tarifas que había fijado el Ministerio de Producción y Comercio. Recordemos que en ese momento todavía está la ley del Poder Público Municipal, era la ley del régimen municipal. Entonces, cambia todo lo que es la ley en el 2006. ¿Qué pasa en el 2006? Bueno, constitucionalmente se dice que eso es competencia de los municipios. En el 2006, en mismos términos, señala que es competencia de los municipios y son los que pueden fijar esas tasas o tarifas. Es importante, no vamos a meternos ahorita en este momento en las tasas y las tarifas, su diferencia en su naturaleza, en su contexto, porque es importante primero tener el marco contextual bien formado. 2006, y luego viene la Ley de Gestión Integral de la Basura, que es del año 2010. Esto es un proemio, un prolegómeno, para poder entender cuál es la base normativa, porque expresamente esa ley de gestión integral de la basura señala que tasas, raya, tarifas por la recolección deben ser fijadas en atención a la cantidad y naturaleza. ¿Qué significa eso? De que no existe, no es legal, no es siquiera constitucional, ninguna otra forma distinta de fijar las tasas, raya, tarifas o recolección. Hay que atender, yo tengo un video, los invito, se los voy a poner ahorita, pero si no, cualquier cosa, podemos hacer una actividad específica sobre eso, sobre la naturaleza jurídica y el alcance de esa interacción entre los usuarios, entre los comerciantes, entre el prestador de servicio, que celebra contrato de derecho público con el municipio, porque recordemos que quien tiene un apartamento, quien tiene un local, no tiene relación jurídica de derecho privado con una empresa recolectora de basura, es decir, que no puede llegar a cobrar directamente, porque ¿qué es lo que está cobrando? ¿Algo que le corresponde al municipio o es algo con quien no tienes este contrato? Entonces, esos son temas que vamos a tenerlos adelantados. Ya pasando al punto específico que me preguntas del centro comercial, el que está ubicado en el municipio Chacao, tendríamos que ver los detalles del estudio, porque... Gracias. 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 Gracias.